Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El patio de recreo secreto de Situ. Los autobuses van a su patio de recreo luego del trabajo. ¡Juguemos a las escondidas! Bueno, quiero bajar por el tobogán. ¡Llegaré yo primero! ¡Uy, espira! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Vinieron a jugar al patio de recreo? ¡Sí! No pueden entrar debido a que hay una revisión de seguridad. Revisarán que no exista ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo tardarán? Tal vez algunos días. ¿Algunos días? ¿No podemos entrar un momento? No, es muy peligroso. ¡Oh, está bien! ¡Oh, está bien! ¡Oigan! Pat, ¿no crees que estás siendo muy duro con ellos? ¿De qué estás hablando? La seguridad siempre es lo más importante. ¿Hana? ¡Hola, Situ! ¿Dónde están los chicos? Deben estar divirtiéndose en el patio de recreo. ¡Ya volvimos! ¿Por qué volvieron tan temprano? Están revisando el patio de recreo. ¿En serio? Creo que no podrán ir ahí por algún tiempo. No, no lo permiten. ¿A dónde iremos en nuestro tiempo libre? A tomar una siesta. Se ven muy tristes. Claro. No hay muchos lugares a donde ellos puedan ir. ¿Dónde jugabas tú cuando eras niño? En ese tiempo aún no habían construido el patio de recreo. ¿Cuando yo era niño? ¡Oh! ¡En un lugar secreto! ¿Un lugar secreto? Sí, eso funcionará. Luego regreso. ¡Oye, Situ! ¡Chris! ¡Vierte cemento en ese hueco! De acuerdo. ¡Poco! ¡Debe excavar más profundo! ¡Está bien! Max, mezcla algo de arena y cemento. Lo haré. Yo limpiaré el suelo. ¿Nelly? Situ, ¿qué sucede? Oye, debo pedirte algo. ¿En serio? Déjame limpiar esta arena. Billy, ya terminaste. Sí, claro. ¿Qué querías pedirme? ¿Recuerdas nuestro patio de recreo secreto? ¿Dónde jugábamos con Pat? ¡Claro que sí! ¿Qué hay con eso? Quiero mostrárselo a los autobuses. ¿Te gustaría venir? Suena divertido. ¡Traigamos a Pat también! ¡Claro! Situ y Billy le preguntan a Pat si recuerda el patio de recreo secreto. ¿Un patio secreto? ¿Ese lugar existía? Vamos. ¿No lo recuerdas? Es donde jugábamos cuando éramos niños. ¡Es verdad! ¡Oigan, chicos! ¡Tuvimos al escondite! ¡Oh, no! Bubba dijo que es peligroso correr en la cochera. Es verdad. Nos meteremos en problemas. Está bien. Mientras no se den cuenta. ¿En serio? ¡Sí! ¡Atrápense! ¡Oye, Pat! ¡Espera! ¡No, chicos! ¡No podrán atraparme! ¡Atrápenme si creen que pueden! ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡Pat! ¡Es peligroso! ¿Ustedes? Dije que no corrieran en la cochera. ¡No puede ser! ¡Es Bubba! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Niños problemáticos! Te dije que tendríamos problemas. Aún así fue divertido. Es cierto. Ahora no podremos jugar en la cochera. ¿A dónde iremos? ¿Y si le preguntamos a Matt? ¡Él siempre lo sabe todo! ¡Es una buena idea! ¡Muy bien! ¿Quieren saber dónde hay un buen lugar para jugar? Sí, donde podamos jugar libremente. ¡Dónde corra tan rápido como pueda! Escuché que hay un buen lugar en la montaña. ¿En la montaña? ¡Ay, pero siempre hay mucha gente ahí! No, escuché que hay un espacio cerca del sendero para peatones. ¡Vaya! ¡Entonces vayamos a ver! ¡Gracias, Matt! ¡Espera, Matt! ¡Adiós, Matt! Bueno, adiós. ¡Oh! ¡Ahora recuerdo! ¡Es el lugar que nos dijo Matt! Los autobuses no tienen dónde jugar ahora. Hay que enseñarles el lugar. Muy bien. Los autobuses estarán seguros jugando ahí, ¿cierto? ¡Vaya! ¡Me estoy emocionando bastante! ¡Oye! ¡Pat! ¡Espéranos! Situ, Pat y Billy buscan la ubicación de su patio de recreo secreto mientras recuerdan momentos de su infancia. Los chicos lo adorarán. ¡Claro! ¡Nosotros nos divertimos mucho! ¡Tú eras el más emocionado! ¡Así es! ¡Dense prisa! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Estoy seguro de que la entrada era por aquí. ¿Seguro que es aquí? Dijo que era por aquí. Mejor volvamos. Me da miedo estar aquí. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Billy! ¡Billy! ¿Te encuentras bien? Sí, creo que estoy bien. Vamos abajo. Está bien. ¡Billy! ¡Chicos! ¡Miren por acá! ¡Oh! ¡Wow! Encontramos la entrada esa vez porque Billy se cayó. Cierto. No recuerdo eso. ¡Oh! ¡Billy! Creo que Billy encontró la entrada una vez más. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Billy! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? Todo lo que preparamos es ahora un desastre. No esperaba que hubiera cambiado tanto. Pero no estaba como ahora. ¡Wow! ¡Es grandioso! ¡Qué increíble lugar! ¡Que sea nuestro patio de recreo! ¡Sí! ¡Hagamos una base de salto también! ¿Y qué hay de mis conos favoritos? ¡No! ¡Genial! ¡Desde ahora será nuestro patio de recreo! ¡Eso suena genial! No creo que esto funcione. No lo hará. ¿Por qué no lo arreglamos como solía estar antes? ¿Como estaba antes? Sí. Si limpiamos este lugar, podría ser de nuevo un patio de recreo. ¡Qué gran idea! A los chicos les encantará. ¿Entonces comenzamos? ¡Sí! ¡De acuerdo! En la noche, Situ, Pat y Billy siguen trabajando en el patio de recreo de los pequeños autobuses. ¡Estoy aburrido! También yo. ¿Quieren ir al patio de recreo? Estuve ahí esta mañana y aún estaba cerrado. ¡Muy! ¡Ah! ¡No puedo soportarlo más! ¡Vamos a escabullirnos ahí! ¡Situ! ¡Situ! Les decía que... ¿Quieren ir a un lugar divertido? ¿Un lugar divertido? Los autobuses y Peanut siguen a Situ. ¡Por aquí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya llegamos! ¿Dónde estamos? ¿Vamos abajo? ¡Situ! ¡Espera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Ya llegaron! ¡Hola a todos! ¡Billy! ¿Qué está pasando? Es un patio de recreo donde nos reuníamos cuando éramos niños. Lo encontramos de nuevo para ustedes, chicos. ¿En serio? ¿Y bien? ¿Les agrada? ¡Esta es como loco! ¡No sabía que existiera un lugar como este! ¡Pueden correr y jugar el tiempo que quieran! ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Déjenme mostrarles! ¿Lo harás, Pat? Hace tiempo no uso mis habilidades. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Se ve divertido! ¡Lo intentaré! ¡También lo intentaré! ¡No! ¿Jugamos las traes? ¡Hace mucho no jugamos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Atrápenme! ¡Oye! ¡Alto ahí, Pat! ¡Nunca había visto así a Pat! ¡Billy también se divierte! ¡Igual que Zito! ¡Hay que jugar juntos! ¡Sí! ¡Qué divertido! Un lugar de la infancia de Zito se volvió el patio de recreo de los pequeños autobuses. ¡No! ¡Sí!